Música Hay amigos que son diferentes Como el que tú y yo tomamos En la vida unas veces se pierde Y otras veces también ganamos Para mí tú serás importante Muchas veces quedó comprobado Para ti fui como una aventura Y hoy me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente Que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías ¿Por qué me besabas? Si no me querías ¿Por qué a mi lado estabas? Te vienes Y no desdiances Para que yo no llorara Salud para todos los de Colima Ya los esperamos a la fervor Para mí tú serás importante Muchas veces quedó comprobado Ya a ti fui como una aventura Ya me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente Que hasta ahorita yo no te he olvidado Que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías Si no me querías Porque me besabas Si no me querías Porque a mi lado estabas Te hubieras ido desde antes Para que yo no llorara Te hubieras ido desde antes Para que yo no llorara ¿Por qué?